Y bueno, le toca a la Garza, que es una lectora... ¿Consumes muchos libros, mi Garza? Me consumo muchos libros. ¿Te gusta leer? Me gusta. ¿Y qué los trajiste? No soy tan disciplinada para acabarlos, pero sí consumo muchos libros. Pues mira, les traje dos momentos de mi vida. El primero es otro alto en el camino que hice en la vida, cuando recién me divorcié. La última vez. La más reciente. Exacto. Entonces que me la estaba pasando del nabo. Además, había tenido un síncope por estrés. Y entonces, pues terminé en una clínica como... No contra el estrés, pero como de relajación. A favor de la relajación. Exacto. En Alemania. Y entonces me... Pero no podías nada, o sea, porque además era una cosa de desintoxicación y te daban unos jugos y una... Entonces tenías que estar casi metida en tu cuarto. Y lo único que podías hacer era leer. Y yo me encontré a Pablo Boullosa antes de tomar el avión en la librería donde compré el libro. Y le dije, ay, me estoy corriendo porque mañana me voy a Alemania. Y entonces me dice, te voy a regalar un libro. Y entonces me regala las mutaciones de Jorge Comenzal. Jorge Comenzal es un autor muy joven, está en sus treintas, mexicano. Esta fue su primera novela. Y es gloriosa. Para empezar, como yo tengo un humor muy negro, esta es el humor negro. Y además me sirvió muchísimo porque yo que me la estaba pasando el nabo, cuando te la estás pasando el nabo y lees esto, entiendes que siempre habrá algo o alguien que se la pase mucho peor que tú. Entonces, cuando lees esto, dices, no, pues mis problemas son piras. Junto a esto, es un hombre que adquiere una enfermedad tremenda, tremenda. Y la, y la, esta enfermedad lo lleva a buscar recovecos para comunicarse, porque empieza a dejar de poder comunicarse. Y vive todo un mundo interior y se replantea sus relaciones con su pareja, con su hijo, con su, ¿no? Con su entorno, con el trabajo. Y hay un tema ahí de aceptación. Es una joya, es durísimo el libro. Ok. Pero es bueno. O sea, sientas súper feliz en tu vida. ¿No lo leas o sí? O sí. Mira, yo se lo recomendé a alguien que andaba así como mariposita, nada más viviendo la vida a lo güey. Y me dijo, ¿por qué me diste a leer esto? ¡Qué depresión! Yo le digo, oye, yo me reí todo el libro. O sea, me pareció glorioso el final, glorioso. Que además, eso es importante, cuando los finales no son predecibles, este es uno de ellos. Y luego, Michel Houellebecq, su misión. Michel Houellebecq es un autor francés que las mujeres que tenemos altas dosis de feminismo podemos aborrecer. Pero es un tipo absolutamente brillante. ¿Por qué? Porque cada vez que... O sea, él se refiere a las mujeres siempre con un dejo de... De desprecio. De desprecio, de minimizarlas. Pero su misión es una novela fantástica donde habla del mundo occidental y musulmán. ¡Uy! En París. ¡Oh, claro! Ajá. Entonces, es un profesor universitario. Es un profesor universitario en la Sorbona que en la ficción de este autor. El autor empieza a convertirse, llega a dirigirla a un musulmán. Y de pronto todo empieza a irse hacia las enseñanzas de esta religión. Y curiosamente, él escribe este libro y lo empiezan a perseguir. Tengo entendido, y si mal no recuerdo, antes de los atentados de Charlie Hebdo. ¡Mmm! En Francia. Entonces, es muy interesante porque de alguna manera, pues, es como un oráculo que de alguna forma está haciendo una predicción, porque hoy en día uno llega a Europa y ya ves más velos, mujeres con velos, que no. Y él, de alguna manera, está haciendo como esta predicción de a dónde nos puede llevar la musulmanización si así sucediera. Y de pronto, pues, viene el ataque al periódico de Charlie Hebdo en Francia. Y además, él, bueno, pues, súper perseguido y tal. Y es un hombre de una claridad y de una... Tiene una pluma extraordinaria. Aunque, insisto, tienes... Vas, te tiene así, porque vas de la sorpresa al llanto, al enojo de cómo se comporta con las mujeres, ¿no? O cómo se refiere a ellas, porque ahí ya sale el autor, ya no sale el personaje del libro. Entonces, bueno, pues, según andan de humor... Su misión de Michelle Houellebecq y las mutaciones de Jorge Comenzal.